Rosario es una ciudad emprendedora y Rosario se caracteriza por su perfil emprendedor. Un emprendedor es una persona que tiene una idea y trata de llevarla adelante, conectándose con otras personas. Significa tomar riesgos, tomar oportunidades, desafiarse a uno mismo. Son valores que hay que adquirir, que el día de mañana van a marcar la diferencia, no solamente nosotros mismos, sino en la sociedad. Es generar nuevos empleos, generar nuevas industrias, generar nuevas oportunidades, trabajar en industrias nuevas es bueno ir experimentando. Es crear un valor o empleo, tratamos de capitalizar las ideas a que puedan ir creciendo y asimismo generar empleo. Es alguien que sueña y busca transformar su sueño en realidad. Como ciudadano rosarino me gustaría que la gran capacidad que hay en Rosario, capacidad humana y personas tan talentosas, que se puedan traspasar las fronteras de Rosario y conocerse a nivel nacional. Estamos trabajando en comunidad, junto con organizaciones que mueven el ecosistema de la ciudad. Y tanto incubadoras como coworking, como aceleradoras, fondos de inversión y otras organizaciones, estamos trabajando en una agenda en común para el emprendedor. La semana del emprendedor lo que trata es de brindar herramientas para aquellos que están iniciando un proceso, o aquellos que ya tienen una idea, entonces coordinar acciones, que conozcan experiencia y a partir de eso reducir el índice de mortalidad de los emprendimientos. Brindando información y las distintas propuestas que tienen la gran cantidad de organizaciones de la ciudad que se dedican a la temática para llegar a todos los emprendedores en potencia que existen en la ciudad y que hay en gran cantidad. Es una oportunidad para que los emprendedores se conozcan entre sí, puedan hacer networking y potenciar cada uno de sus emprendimientos. La participación de diferentes organizaciones y del Estado hacen que podamos conocer realmente cuál es el ecosistema emprendedor de nuestra ciudad y potenciarlo para poder generar mejores condiciones de empleabilidad. Ofrece una agenda nutrida de diversas actividades en las cuales vamos a poder aprovechar el valor de la experiencia de otros emprendedores que también soñaron e hicieron posible transformar su sueño en realidad. Acercate, porque desde las empresas privadas también apoyamos a la Semana del Emprendedor. Vas a conocer a mucha gente, vas a poder participar de talleres y vas a poder también encontrarte con pares. Por eso mismo es que estamos trabajando todos juntos para hacer dos semanas con un montón de actividades que tienen que ver con nuestra formación, que tienen que ver con mostrar lo que nosotros producimos y que tienen que ver con la posibilidad de poder inspirarnos entre nosotros y para cada uno de nuestros emprendimientos. Así que te esperamos para contarte lo que estamos haciendo en Rosario.